Siglas. Es cuando reunimos la mayor cantidad posible de palabras y conceptos con solamente las iniciales de cada una de ellas. Por ejemplo, pose, plane, amar y param. Pose, políferos ser enterados. Plane, platelmintos, nematodos. Amar, anélidos, moluscos, artrópodos. Param, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Eso lo aprendí de mi profesor de biología en tercer grado. Gracias, prof. Gracias.